Hola que tal, muy buenas a todos otra vez, soy Azriel y estamos aquí en The Last of Us, vamos a continuar con el capítulo número 6 y vamos a volver a recoger cosas que nos, como no guarde, bueno guarde después, pues bueno, vamos a pillar cositas, mola que pilles cuando hay cosas cerca, que las pilles todas a la vez, uy, what the fuck, que es eso, no da igual, mierdas, vamos a leer esto otra vez ah no, este es el mapa, vale, este era el mapa, correcto, siempre puede ser útil, nunca se sabe, uy, para que le das un puñedazo, es que he visto aquí como una especie de reflejo, me ha sorprendido, eh, te queda por acá esa luz, bueno, también es verdad, ah no, para arriba, perdón vamos a curarnos, para volver a estar a pleno rendimiento, eh, vamos a hacer aquí, a ver que podemos craftear no, coño, aquí, vale, joder, queda con estos, es con los, eh, con los botones, los gatillos no, los otros, los superiores, vamos a hacer como mínimo uno, para recuperar lo que teníamos, y el resto de materiales los dejamos aquí, no tengo de estos pero voy a hacerme uno de estos, por lo menos tengo uno ya de estos, así que en principio esto mmm, no lo puedo fabricar, efectivamente vamos a seguir cogiendo cosas y vamos a ver que es que el otro día estuve recogiendo cosas, pero epa, otra cosa, esto ya lo leeríamos si, estas son las notas que él se va dejando, vale esto ya lo vimos deja de dar puñetazos al aire, compañero que no es necesario que majo que nos deja coger aquí cositas para a esto mira una barrita voy mirando de vez en cuando la pantalla a esto, si, esto lo vimos ya eh, ¿sabes jugar a esto? si, bastante mal, si siempre quise aprender eh, Bobby Fisher no toques ese tablero ¿Bobby qué? tú olvídalo si, déjalo, déjalo no toques porque tocas vale, eh, a ver detrás de la barra aquí esto vamos a echarle un vistazo pero mejor así eh ah, vale, esto sí lo vimos, el manual de la daga vale, vale, vale vale, dejamos un noventín coleccionables no habilidades a ver distancia del modo de escucha vale, es que lo de las habilidades no nos han dicho en qué momento no, no, no no nos he hecho esto pero vamos a hacerlo eh velocidad de fabricación velocidad de curación es que me gustaría ponerme este ¿este por qué no me deja? porque son 50 vale, vamos a ver ponernos esto vale, y la velocidad de fabricación eh, ahora coleccionables pero quiero decir ¿ya lo tenemos? ¿esto ya lo podemos hacer o? supongo que sí a ver un momentín quiero mirar esto no se puede girar es que claro soy bobo porque muchas cosas no he probado a ver si las podía girar vamos a subir o bajar y girarlo muy poquito o sea, mirar así ¿sabes? nada más no sé supongo que los colgantes mira, aquí sí que lo podemos girar y vemos la chapita es el símbolo de los luciérnaga ¿vale? voy mirando de vez en cuando a la otra pantalla que es donde tengo el programa que es donde tengo el programa de grabación por si para que no me haga ningún extraño tío porque es que ya van dos capítulos que me lleva haciendo fallos en la grabación mira, ¿ves? vale, ahí tenía que sonarme el móvil esto era lo de la escopeta vale, pero la escopeta en principio está bien cargada bueno no vamos mal opa a ver elija aparta compañera en principio solo te tienes que acercar bien, Eli vamos vámonos he entendido vale tú quédate conmigo no me puedo creer que hayas accedido a esto tan solo tendrías que haberlos dejado allí por si acaso ¿de qué Dios te has metido? sí, la verdad es que es único ¿dónde coño está Ted? ¿qué vas a entregar? ¿esa bocosa? que te den bueno espero que sepas lo que estás haciendo voy mirando ¿ese tío está de coño? ¿a dónde vamos, Bill? mi otro refugio es más bien una armería espera ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿y vamos? ¿sabes arreglar? Bill mejor como dije lo que necesito está al otro lado de la ciudad bueno yo nunca voy por allí porque está plagado de infectados vamos a necesitar más armas a ver que no me quiero perder la conversación tío pero es que tampoco quiero dejar de mirar por todas partes por si encuentro algo hija Eli por Dios no te me pongas en medio por favor vale 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 pues venga vámonos 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 hay uno dentro bueno no me has contestado sobre lo de Tess en fin vosotros dos erais inseparables está ocupada sí, claro ocupada a mí me da que hay problemas en el paraíso joder fíjate si hay problemas que está muerta no te digo más vale allá vamos compañero compañero mía mía que ansias ahora tienes prisa cabrón aquí me has dejado vale 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 Vale, no seas borde. Los neumáticos están podridos y las baterías muertas. ¿Has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. ¡Joder! ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Carga y apunta! Quita del medio, que son... ¡Qué cuido! ¡Quita, cojones! ¡Quita! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Levanta tú! ¡No, tío! ¡Pero qué salvajadas esta, compañero! ¡Compañero! Cuando se lancen enemigos que no son conscientes de tu presencia. ¡Ya, ya lo sé! Eso no hace falta que me expliques. ¡Joder! ¡Pues anda que yo! ¡No te jode! ¡Vamos, coño! ¡Pero qué me está pegando una paliza! ¡Joder! ¡Puta! ¡Hija de... ¡Puta! ¡Pero tío! ¡Pero es que es falso! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Pero qué es esto! ¿Por qué me está sonando el móvil ahora todo el rato? ¡Me cago en... ¡Oh, Dios! Me estoy frustrando. ¡Basta! Igual tenía que haber sacado la escopeta, ¿no? ¡Joder, tío! ¡Es que esto es bullying, macho! ¡Mira esto! ¡Mira esto, tío! ¡Hala, venga! ¡Venga, tordazos y ya está! ¡Tomar por culo, coño! ¡Pero tío! ¡Me cago en...! ¡Su puta madre! ¡No me da bien como... ¡Venga! 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 ¡Venga, tengo aquí yo a otro! ¡Tío! ¡Es que no me jodas! ¡Pero qué salvajada es esta! ¡En serio! ¡Por Dios! ¡Pero qué burrada es esta, tío! ¡Venga, fuera! ¡Joder! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Quita, coño! ¡Pero tío! ¡Es que no es posible! ¡Pero qué... ¡Pero dónde vas, chaval! ¡Pero dónde vas, putos animales! ¡Pero qué haces! ¡Qué burrada es esta, tío! ¡No puedo subir aquí! ¡Sí, ya! ¡Joder! 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 ¡Tío! ¡Mira esto! Coño Pero tío, es que Pero que si está aquí el macho Pero que burra da es esta, compañero Pero que burra da es esta, cojones Toma hija de puta Quita Venga, fuera Ya, no te jode Y que te crees, que yo me estoy tocando los huevos Pero tío, pero que Pero os estáis dando cuenta De lo falso que está haciendo, macho Pero que es que es imposible Pero no me jodas Fuera Joder Pero tío Joder Pero Es que es imposible, macho Es que no me jodas Tengo que estar pendiente de tres pavos Y encima Que no me maten a mí Me cago en su puta madre Buena Joder Joder Tío Pero que es que es imposible Pero que es que es imposible Me cago en Dios Me estoy poniendo Pero del hígado Tío, del hígado Me cago en la madre que lo parió Joder Joder Es que ahora viene Fuera Que burrada Tío Tío Que rándome ha sido Por cierto Esto ¿Cómo si nada? Joel ¿Por aquí? Espérate Espérate Sí Que ahora me la pela Qué puta burrada Tío Qué puta burrada ¿Recarga esto? No Ya está recargado Vale Me cago en la madre Que lo parió tú Me llevo esta Déjate de mierdas Has elegido un lugar Algo raro Para trincherarte ¿No? Bueno Con lo horribles Que son estas cosas Al menos son predecibles ¿Qué? Es la gente del mar La que me asusta Tú mejor que nadie Deberías entenderlo ¿A qué se refiere? ¿Dónde estás? A nada Joder No la estaba viendo Tío Pero tan cegato estoy Me cago en la puta Bueno ¿Qué? ¿Por dónde? Yo te sé ¿Me he acabado de atravesar? ¿Dónde? Vamos a ver ¿Seguro que esa puerta Los detendrá? La he cerrado No tienen llave Joder Eres un cachondo Compañero ¿Por qué voy tan lento ahora? Voy como un poco más lento De lo normal ¿No? Vale Voy andando Esto es que Vale Pero tío Una salvajada ¿Eh? Pero una salvajada Luego No entiendo ¿Qué ha pasado? Porque había dos Chasqueadores Que han desaparecido Así mágicamente No lo entiendo No lo entiendo No sé Así es la vida ¿Por qué tengo que ir yo Primero, tío? Entonces, ¿por dónde? Hemos llegado Al sótano No sé por qué Me da que esto No va a ser tan fácil ¿Verdad? A ver ¿A cuánta gente Tenemos que matar Esta vez Yo qué sé Vamos a ver Vale, ya estamos Tú no toques nada Y tú Cierra la puerta Claro que sí Me has cagado con la puta Y a tomar por culo Está claro ¿Cómo es que Tess Está de acuerdo Con esta misión Suicida? Fue idea suya ¿Eh? Vaya La tenía por una tía Más lista Mira Que le den Yo que tú Devolvía a la cría Al lugar del que salió Bill No puedo hacer eso Mándala a frair espárragos Que se busque la vida Te contaré algo Érase una vez Una Persona Por la que me preocupaba Joder, joder, Bill Un socio Alguien a quien cuidar Un momento Y en este mundo Esas mierdas solo valen Para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta de que yo Estoy antes Bill No es tan fácil Una mierda Tanta que no ¿Cuándo se lo expliques? ¡Eh! ¿Qué coño te dije Cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba Toda tu mierda No Toques Joder Joder con la niñaza Que pronto acabarás De mierda Hasta las tardes Podemos tener La fiesta en paz Sí, por favor Bill, basta Que siga la fiesta Claro ¡Divirtámonos! Vale Antes de que sigamos Tengo que enseñarte algo ¿Qué tienes? Un nuevo juguetito Bill, no me inspiras Demasiada confianza No sé por qué Me da la sensación Que al final La vas a cagar Y va a pasar algo Y Bill Va a hacer ¡Uh! Esto Es una bomba De clavos Hay que tener Mucho cuidado Si esto explota Hace trizas A cualquiera Sí, he visto Tu artesanía No está mal ¿Eh? ¿Qué es para que la coja? Ah, vale Pensé que la iba a explotar Vale Vamos a ver Eh Vale Estas potentes bombas Explotan al Acercarse un enemigo O sea que son tipo trampas ¿No? Por decirlo así Tanto en ataque Como en defensa Se puede hacer Se puede lanzar Con L2 O colocar Con L2 Una opción más estratégica Vale O sea se puede lanzar Y colocar Para atraer a alguien Las bombas Que no Han estallado Siempre pueden Recuperarse Vale Me parece Tenemos escopetas Y bombas ¿Qué cojones Hacemos con ellas? Bueno Cada pocas semanas Una caravana militar Atraviesa la ciudad Supongo que salen En busca de suministros En fin Que alucinaríais Con las cosas Que pasan por alto En fin ¿En serio? Hace unos meses Pasaban por aquí Cuando nos asaltó Una horda de infectados La camioneta Estaba acá Se fue contra el lateral Del instituto Todavía sigue ahí Con la batería Cogemos esa batería Y la ponemos En otro coche ¿Premio? Quería coger la Pero me pareció peligroso Con tantos infectados De esa forma ¿Pero qué con? Yo le quiero un coche ¿Y si está dañada? Nah Esos camiones son como tanques Sigue ahí La verdad es que puede funcionar He cogido herramientas No sé qué será exactamente O sea, para qué servirán Pero Me las digo igualmente A ver Ah, que puedo mejorar aquí Es verdad Eh, vamos a ver Vamos a Tenemos el fusil de caza Y la escopeta El fusil de caza es este Eh, ¿podemos mejorar algo de este? Tenemos piezas suficientes Para ello Es lo importante Veinte Tengo Veinte partes Y unas herramientas Vale Para eso son las herramientas Es que Me interesaría más La capacidad del cargador Me interesaría ahora mismo Más la capacidad del cargador Y esta Eh Porque ya que no estoy gastando De momento Muchas balas Quizá me interesaría Pum, 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 pum Pero ya que es lo que más estoy usando A ver Fundas de armas Una para una segunda pistola Pero tengo Dos pistolas ya Uff Pero Ah, vale, no Espérate Pienzas tengo 113 ¿Vale? Vale, vale, vale Pienzas tengo 113 Joder Es que esto Interesa mucho Pero aquí hay cositas que Velocidad de recarga Creo que va a ser La de Ya, eh Y de hecho De esta También Solo son 15 Para el primer nivel Así que No, las herramientas No son para esta No sé por qué Pensaba que sí Pero Vale, vamos a ver Eh Para esta Ya serían 20 La capacidad del cargador Vamos a aumentarla Un poco Eh Este no se puede aumentar Aquí Hemos dicho Claro, es que Necesitamos nivel 2 La capacidad del cargador De esta La vamos a aumentar Velocidad de recarga También Velocidad de recarga Y podríamos Ponerle una mira A ver El arco Lo podemos recargar Un macerador Alcance Vale Y así Gastamos Todas las piezas Creo que está bien Vale Vamos a pillar Cosas por aquí Vale Podemos craftear Alguna cosa así Mira Podemos hacer Vale Explosivos y cuchillas Lo suyo sería hacer Otras dos De estas Entiendo Pero a ver Bueno Los botiquines Y esto Voy a hacer uno Para que Puede ir siempre Con algo Y aquí vamos a hacer Una de estas Y otra cuchilla Vale Vamos a ir así Yo creo que Más o menos Con esto Vamos ya A ver Aquí Recargamos esta A este lado De esta Vamos a cargar Para el máximo Se me hace Súper raro Que esto Vaya así Con la X Así Joder Macho En serio Os juro Que voy a tirar El tablet A tomar por culo Al final No sé Me empiezo A cansar Y luego El problema Es cambiar Lo que tienes Que hacer así Voy a llevar esta Y la escopeta Vale Y luego Aquí abajo La bomba Vale Pues vámonos ¿Por dónde Hay que ir ahora? Ahí veo brillar Algo Pero No sé si es luz Sí es luz Niña te juro por Dios Que como hayas cogido algo Oye No necesito nada De ti Léeme Joel La estás vigilando bien ¿Verdad? Ojo a mi zor Eh Llevamos un palo Que siempre Nos puede ser útil Vale Y nos vamos Necesitamos un cochecito Güey Vaya Bonito sitio Vale Si tenéis algo Que confesar Este es el mejor lugar No parece haber nada Por aquí Estoy mirando Por si acaso Vale Hora de prepararse Correcto Eli Vamos Mira El colegio Vale ¿Listos? Lo descubriremos Vámonos Jodío ¿Qué pasa? ¿Es el Jodío? Vamos No quieres ver eso He visto peores Muy bien Vámonos Espérate Espérate Yo siempre miro Por donde hay Sitios así Qué bonito Por esta puerta El territorio Me es explorador Voy Eh Escuchad ¿Lo oís? Silencio Mira, mira A mí Vale Vamos a ver Despacito Muy despacito Despacito Muy despacito Joder Qué susto Coño Qué miedo Qué miedo Joder Vale 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 Voy a intentar no matarlos Porque sería lo suyo Por eso aquí tenemos a esta Que va a venir por aquí Y este Me va a joder, ¿verdad? Sí A ver, por aquí No, pero por aquí no es Vale Vale, 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 vale Bueno, mira, me he llevado Armas Que eso siempre es bien Por aquí, joder Es que estaba mirando las imágenes de estos Me vendría muy bien ladrillo o alguna cosa así A ver, necesito saber qué hacen estos Espero tener un ojo en aquel No, aquel parece que no va a venir Pero viene el otro No, está para allá No, 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 no va a molestar realmente Vale, espérate Este 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 Es que sin dar la vuelta Y me iba a joder Vale Se iba a dar la vuelta y me iba a joder la vida Uno para acá Voy a tener que matarlo, tío Nos va para arriba, vale No, 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 no Tío, me ha pasado por el lado, eh ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado, coño! Tío, pero si me ha pasado por el lado Uf, esto es complicado, tío Esto es complicadete, macho Porque el problema es que no sé Si hace movimientos erráticos A ver, vamos a ver A ver, ¿por dónde vas a ir? No puedo salir por aquí Bien, es de parte directa, ¿no? Es que lo sabía Me cago en la madre que la parió ¡Joder! Tío Me cago en su puta madre Es que voy a tener que matarlos a todos, macho Me cago en la madre que los parió ¡Joder! ¡Qué asco! A ver Es que está dando vueltas por aquí Espérate Se te parece Además es que encima te hacen insta-kill O sea, no te creas tú que te dan Oportunidades No, no Ni a tomar por culo Vamos a hacer una cosa No Es que tenía que hacerlo ya Oh, por culo ¿What? ¿What? ¿Pero qué? ¿Pero qué se...? ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero colega? ¿Me lo explica alguien? ¿Qué acaba de pasar? O sea ¿Me cargo a este primero y el otro viene corriendo? ¿Me cargo a este primero así en sigilo Y el otro viene? Puta madre Muy bien Yo qué sé, tío No, no, no Entiendo Tomar por culo Hostia, hasta la polla, tío Y a tomar por culo, macho Es que si no Venga, fuera Esto es un ladrillo Macho Es que no me jodas Tengo más cuchillitos Tengo más cuchillitos Tengo más cuchillitos Para matar a un par me vale No, no, no No, no No se pudo Tengo más cuchillitos Al menos me llevo munición Tomar por culo Tío, estoy hasta la polla ya de estar quieto De intentar ir en sigilo Tomar por culo No, no, no Es que si probamos la escopeta Voy a tomar por culo De cerca, de cerca Bueno, pues nada No sirve, muy bien ¿Por qué? Porque le disparo a boca a Jarro y ni siquiera Retrocede un poquito No, ¿por qué? Hombre, ¿por qué? ¿Qué hago en la hostia puta, tío? Ah, qué asco macho, qué asco Qué miedo Este es el lumbardo No, tío, que tú me lo sabrás de mención ¿What? ¿Pero qué? Tío Hostia puta, ¿pero qué pasa, macho? No, pero soy negro O alguna mierda así ¿O qué? O sea Estoy yendo detrás Para intentar ir en sigilo Y matarlo en sigilo Y se gira automáticamente Y me mata a mí O sea ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué mierda se está, tío? O sea ¿Qué puto sentido tiene, macho? Es que me flipa O sea, me flipa No lo entiendo Le doy al triángulo Estando detrás No me lo pilla Para poder agarrarlo Y matarlo ¿Eh? Y sin embargo Coge automáticamente Y se da la vuelta Y me mata Claro Muy bien Es bien Eso es de lo rico Sí, 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 sí Y esta no lo oye ¿Por qué? No, pues no lo sé O sea Es que no lo entiendo, tío Porque este juego Hace cosas raras A veces Por culo, tío Que ya venía ¿Ves? Es que, o sea Viene Tío No lo entiendo ¿Sabes qué? Se acabó Y ya está Y ya está, tío O sea Es que no lo entiendo De verdad Os prometo Que no entiendo Este juego No lo sé Seré yo Que soy muy malo Pero, macho Es que Buah Me está poniendo Deligado ¿Dónde está? Me quedó mal por culo O sea Es que ahora Voy a saco Disparo Y no me Y no me hace caso Pero Me cago en hasta en la puta Tío Pero, ¿qué pasa, macho? Soy negro Por algún motivo Han decidido Que yo no me pase Este juego O que termine frustrado Al máximo No me cago en el momento Míralos, míralos No, a mí no te me vas a acercar Porque a mí me haces Y me pillan Es que Tío No lo sé O sea No sé qué cojones hacer No sé qué coño hacer Porque ir en sigilo No Porque No sé Porque al juego No le sale de los huevos Ir a saco Tampoco ¿Por qué? Pues porque al juego Tampoco le sale de los huevos No sé, macho De verdad Me estoy empezando a frustrar Me estoy empezando a frustrar Ya Tío, es que Joder Macho ¿Qué mierda es esta, compañero? No, no Este lo mato A ver Tío, es que Me cago en la puta A ver si me puedo cargar Alguno más en sigilo Tío, es que Me estoy empezando a frustrar Mucho, eh Joder Sobre todo Porque hay enemigos Que te maten instantáneamente Eso No sé Es de esas cosas Que no me molan En los juegos La verdad No sé Yo ya digo Es No puedo No, no Es que me parece Querer hacerlo difícil De la forma equivocada ¿Qué haces tú? Vale No pares Lol Vale No, pues anda que yo No te jode No sé De verdad No me mola No me mola ese rollo Sinceramente ¿Qué es eso? Yo qué sé Qué miedo Quédate la boca A ver Cuando se pare Pero no te muevas Coño Hostia Que ya es difícil Apuntar con un mando Imagínate Si encima Ves, tío Es que no me jodas Por favor Macho Tío Es que Qué injusto Véalo Ah, vale Con la flecha Se asustan para yo Muy bien Lo que yo quería Espérate Es que tío Si ya es difícil Apuntar con un mando Estáte quieta Qué bueno Bueno, pues nada No me voy a recuperar No me voy a recuperar Aquella Que he caído por aquí O no O no la recupero Vale mal que hay en fuego amigo, ya te digo yo, porque si no lo hubiera matado 14 millones de veces pero bueno no quiero ladrillo, coño, quiero ver si a ver no hay nadie más si tenemos a dos joder, me está poniendo negro creo que ya está bueno, todavía no lo hemos logrado a ver, recarga bien me da un palo, yo que sé porque si tío, pero muy muy frustrante o sea, lo que está claro es que ni sigilo ni pollas directamente a a lo bestia ya, ya, si calma, calma joder ¿cuántos hay? dos venga, tomar por culo ¿ya está? he oído a otro allí tomar por culo tío estoy intentando horror materiales ¿eh? no bromeabas acerca de este lugar ¿verdad? tranquilo yo voy a acabar contigo compañero ya está y ahorramos tío me cago en la puta es que uff ¿dónde? ¿dónde? y ya está a pegarle a tu puta madre ¿ya? me cago en la puta tío ¿más? pues de puro milagro ¿eh? porque llevaba el palo y al y al chasqueador me lo he cargado rápido pero me hace un insta kill y a tomar por culo lo que está claro es que tengo que aprovechar alejarme lo que pueda yo y si les pilla a ellos como que tengo más margen de tiempo me entro por aquí ¿sabes? como que tengo margen de tiempo para por lo menos hacer mis historias aquí no hay nadie ¿verdad? no vamos a echar un vistacete pero es que ya voy a tener vale ¿más? estoy oyendo a más lo primordial sería quitarme el chasqueador ¿qué es el que más mal rollo me da? y el más peligroso de todos cojones que susto me has dado cabrón me cago en tu puta madre no me das esto no me 12 me mina Abby no 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 yeah no no night no ¡Suscríbete! ¡No! ¡Pero tío! ¡Pero macho! ¡Pero que le había... ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué se ha girado así, tío? ¡Qué falso! ¡Me cago en... ¡Dios, macho! ¡Basta ya! ¡Me cago en la puta! ¡Pero tío! ¡Oh! ¡A tomar por culo! ¡No, no, no! ¡A tomar por culo! ¡Hostia, hasta la polla, macho! ¡Pero qué mierda es esta, joder! ¡Me cago en la puta! ¡Me estoy frustrando muchísimo, macho! ¡Pero que me... me... ¿Tío tan malo soy? No sé, será eso Pero es que me cago en tíos ¡Joder, tú! ¡Por culo! ¡Tío, es que no me jodas! ¡De verdad! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué pasada! ¡Venga, a tomar por culo! ¡El resto que vengan! ¡No quiero que Spiderman municio contigo! ¡Venga! ¡Hostia puta ya! ¡No, no! ¡Y a tomar por culo, eh! ¡Ibamos a ir así! ¡Hasta la polla ya! ¡Estoy harto! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Es muy frustrante, eh! ¡Es muy, muy frustrante! ¡El chasqueador creo que es aquel! Sí Solo aquel Si me quito el chasqueador Se acabó el problema Porque los otros A puñetazos me los cargo Y ya está Pero tío, es que un chasqueador Te mate de... Es que... No me parece justo, tío No me parece nada justo Los demás no Los demás, eh Te pueden... ¿Sabes? Te golpean Pero el chasqueador no Directamente te muerde Y ya Y se acabó Se acabó el juego Me cago en la puta Y me está empezando a tocar A mí los cojones El móvil La, 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 la Lo voy a tirar a tomar por culo La, 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 la A ver Es que quiero ver A ver si se vuelve a meter Por el callejón este Que hay aquí a la derecha Sí Sí, 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 sí Sí, 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 papi Hostia, no Qué hijo de puta No tener que liar a tiros Directamente Nos dejamos de hostias Tiene toda la pinta, ¿verdad? Joder, niña Puto susto me has dado Copón Atrás Atravesemos esos jardines El chasqueador está arriba Voy a intentar ir a por él No, pero es que me van a ver ¿Ves? No, que viene la otra Que viene la otra Que ni se me acerque la otra Ya Tomar por culo Si me dierais un arma Os ayudaría a matar Algunos de esos cabrones Cállate Cierra el pico Sí, mejor Ahora mismo cállate Por favor Eli Uff Vale, me van a aparecer más A ver, quiero ver No Esto no es lo que me interesa Pero vale Joder Siempre le doy, tío Ya es Es casi instintivo Siempre le doy Y al final cambio de De objeto No habrá por aquí Nada, por allá Por aquí Está atada Por el otro lado ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides Espérate, déjame Echar un vistazo antes Eh ¿Ves? Sabía yo Que echar un vistazo antes Iba a ser Productivo ¿Cómo no? Bueno Me aprecio ver Munición de escopeta No sé por qué Quiero ver bien Mirar por todas partes Pero sí Habrá que ir por ahí Epa Mira tú que bien Va a ser el sitio Irónico Para ir, ¿verdad? Bueno, de hecho Lo único Cuidado Pues claro Tal vez deberías haberle dado un arma Vale Que me había parecido ver Que andaba un poco Dios mierda Aún no nos han visto Permaneced agachados Cuidado A ver Vamos a ir por aquí Por el borde este Vamos a ir parando enseguida Lo que pasa que es que Joder Al final Me tiro más rato muerto Que otra cosa Me cago en Mi puta vida Y se están moviendo ¿Verdad? Esto no va a salir bien Lo sabéis ¿Verdad? Vamos a ver Hay que entrar por aquí Echar un vistazo Y a lo mejor Si les matamos Por ahí hay cosas Pero no creo que vaya a ser Tampoco muy buena idea Estoy mirando Ah, no No pe, no pe, no pe Tío, tendrías que mirar Dentro de la nevera Vale Ahí tenemos a otro Pero este hay que matarlo, tío Espérate, llevo Sí, llevo un cuchillo No hagas nada de ruido Compañero Es que este Sí que me molesta aquí Porque vamos a subir Al segundo piso Seguramente, ¿verdad? Hostia, ¿no? Hostia Está chapado Pues mira tú Qué bien Vale A esos dos Los hemos dejado ahí Podemos venir por aquí Vamos aquí a este Despacito Despacito ¿Y aquí hay alguien? No Esto Pal nene Joder Está siendo jodido, eh No es por nada Vale Vamos a subir A la caravana y pasar Estaremos a salvo Va, va, va ¿Y Edli? ¿Cómo sube? ¿Puede? Sí Verás tú que no va a ser tan fácil No sé qué era Pero me lo he llevado ahí Muy Supongo que para hacer medicinas A ver, por aquí parece que no hay nadie No sé Voy a Por si acaso Pero vamos a pillar cosas Que esto Vamos Sin duda Igual también es que estoy Y es culpa mía En el sentido de que No debería intentar ahorrar tantas cosas Pero coño Yo qué sé Es que Buf Me pongo súper tenso, tío Me pongo muy tenso La piscina más guapa, eh Joder Vamos a echar un vistacillo Como siempre Enseguida vamos a ir parando Lo que pasa es que Como al final no he avanzado Casi nada Me da cosica, ¿sabes? Y encima Como voy todo el rato callado Por puro miedo Porque me cago encima Bueno, más que por miedo Mira, mira tú que bien Chachi Mira tú que chachi Mira tú que bien Las cuartas cosas Cual me le hafrí Qué tonto soy, Dios mío Es que soy tontísimo Vale No, este es colega Joder Es que ya estaba dudando, tú ¿Sí? Ahí hay cosas Espera Es que no sé si Joder Voy a ir por arriba Un segundo Tío, lo siento Tengo que inspeccionar, ¿vale? Tengo que Dios ¿Ves? Es que, tío Si no Ah, mierda De escopeta De la otra, ¿no? A ver Joder, qué pena A ver De esta, ¿verdad? Joder En serio Me está ya poniendo negro, ¿eh? Mira que otras veces Lo dejo porque, bueno Pues mira, suena y ya está Y porque si no, no me entero De cuándo suena Pero es que me está poniendo negro Ahora mismo No sé por qué voy a agachar Por aquí Vale Mira que hay que pillar, ¿eh? Es que no sabía Si por aquí vamos a volver a subir Epa Vamos a leer un poquito Di que sí Uoh Toma ya Toma un textazo Madre mía Eh, a ver Cuatro de octubre Estas cosas me encantan, ¿eh? Esto es lo que a mí me mola Vamos a sentarnos bien aquí ¿Eh? A ver Cuatro de octubre Eh, es difícil Cierran el colegio Definitivamente Supongo que este Que este brote Tenía que Tenía que tener algo Bueno Claro Sin escucha Sin deberes Ah, y sin escuela Sin deberes Joder, estoy imbécil Eso me parece bien Y ahora ¿Qué hago con todo este tiempo libre? Pues sobrevivir 5 de octubre Mamá y papá Se han estado planteando Eh, se han estado peleando Se gritaban el uno al otro Y a la vez Susurraban Sonaba como si mamá Quisiese marcharse Con su hermana Papá dice que estamos Eh, que estamos a salvo aquí Yo creo que no, pero bueno Que el brote no llegará A nuestra ciudad Pero Esto De un día para otro El 6 de octubre Papá me ha gritado Por escuchar la radio Dice que las noticias Son basura Mamá Eh, estaba de acuerdo con él Y puso cara Y puso cara de valiente Eh Pero noto que tiene miedo Ambos parecen tenerlo Bueno, nos ha jodido 7 de octubre Creo que papá Se sentía mal Por lo, eh Por lo de ayer Por lo de ayer Gadget Gadget Estaba durmiendo en mi cama Supongo que será el perro En mi cama Eh, y papá Ni siquiera dijo nada Luego lo acarició Suspiró Y se fue Nunca lo había visto así Hombre Te ve por su vida 3 días después 10 de octubre Papá estuvo consolando A mamá La noche pasada La tía Karen Ha muerto Hostia O al menos eso Creo haber oído Cuando nos Eh, cuando nos Cuando nos sentamos Para el desayuno Todo el mundo Eh, estaba en silencio Como si no pasara nada Le seguí el juego 15 de octubre El oficial Jones Eh, vino Y se puso a charlar Con papá Más bien a susurrar Con papá Eso pasaba Eh, mucho estos días Después papá Nos dijo que Que teníamos que Abandonar la La ciudad Tenemos que ir a un nuevo hogar Para que nos Proteja El ejército Solo me dejan llevar Una bolsa Mamá se quedó Eh, mamá se quedó Sentada sin moverse 14 de octubre Donde nos vamos No permiten mascotas Oh, oh, oh Pobre perro Condujimos hasta el límite De la ciudad Con gadget Le quité el collar Y dejé que se fuera A la vuelta Papá no paraba De decir Eh, que estaría bien Lo suyo es que viva libre En el, en el campo Uh, da igual 17 de octubre Es la hora Papá dice que estaremos De vuelta Eh, antes de darnos cuenta No os logré ni él Pues Nunca se sabe Pero, a ver Un momento Quiero mirar No, no hay parte Vale Opa ¿Quién sabe? Hombre Eh, si vais a un sitio Donde os protege el ejército Aunque, pff Vete tú a saber, ¿sabes? A lo mejor es una zona Llena de más gente Ahora no, Eli Eh, que no Que quería Que quería hablar con ella, tío ¿Qué quería decirme? Eli, joder Me lo he perdido, tío Ven Cuéntamelo Joder, macho Quería saber Quería saber Qué decía Buah Quería hablar con ella, macho Ah, qué rabia Vale, esto ya lo hemos mirado Así que nada Joder Joder Qué puta rabia, tío Echa en vino a mano con esto Vale, pero espérate No sé No sé por qué me ha cachado Nada más Qué rabia, tío Me ha dado eso Joder Quería haber Quería haber hablado con ella A ver qué me decía ¿Qué te dije? Ahí está ese camión Asomando por la pared del colegio Venga Claro que sí Y todo lleno de zombies Hay un montón ahí arriba Así que nada de ruidos Bueno Que vamos a parar por aquí Lo dejamos para el siguiente capítulo Y a partir de aquí ya continuamos Pero qué puta rabia me ha dado su último, macho Pero bueno, en fin Yo qué sé Cosas que pasan, no sé Supongo que luego más adelante A lo mejor me lo dice Vale, se ha guardado hace menos de un minuto Perfecto Vale, perfecto Pues estamos en el punto de control Así que nada Pues lo dejo por aquí Y en el siguiente capítulo Continuamos con este The Last of Us Así que nada más Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima partida Chao